Hola chicas, como están? El día de hoy les traigo este maquillaje así tipo arábico no sé, aprovechando que tengo el cabello oscuro, mis cejas están un poco más definidas y que ahora las puedo pintar, no sé, me gusta ahora, no, nunca me había pintado las cejas así oscuras y me ha gustado bastante, así que bueno, estoy muy contenta y bueno, aprovechando eso, pues hice este maquillaje tipo arábico, pero es más veraniego espero que les guste y aquí les dejo como hice este look bueno, como primer paso vamos a aplicar el color, el color de la almendra del ojo vamos a humedecer un poquito el pincel, yo siempre trato de humedecer, bueno, casi siempre humedezco mis pinceles con toallitas húmedas, de estas de bebés, que tienen aloe vera yo los humedezco así, ustedes pueden humedecerlo con agua, vicina, fix plus hay ceilings también, que les llaman, y bueno, yo lo hago con una toallita de bebé y bueno, se me hace mucho más práctico ahora voy a utilizar un color, de este color, un tono bronce, en glot hay mucha variedad de colores en esta marca, y bueno, vamos a aplicar en lo que es la almendra, pero no tocando el lagrimal de esta manera, ok vamos a aplicar otro poquito el siguiente color turquesa oscuro estoy utilizando el tono height de la paleta Urban Decay Love New York es esta de aquí, este color y lo voy a aplicar a ver, tengo que recortar con que brocha apliqué cual cosa ok si fue con esta con una brocha de difuminar vamos a aplicar el tono verde turquesa aplicamos una segunda capa luego, para dar intensidad, vamos a utilizar un tono azul voy a utilizar el color Radium es un tono azul y voy a utilizar esta brocha de E.L.F. el Contour Brush y aplicamos en lo que es el pliegue ok luego aplicamos el color del hueso de la ceja que va a ser el tono, es un tono champagne es este tono de aquí de Inglot en el lagrimal también lo vamos a aplicar por eso dejamos el lagrimal libre para poder aplicar color en esa parte ahora vamos a tomar de nuevo nuestra brocha de difuminar y ahora si vamos a unificar todo o sea, vamos a ir difuminando líneas vamos a ir para que quede lo más difuminado posible humedecemos de nuevo nuestro pincel yo estoy utilizando, me olvidé de mencionar este es un pincel de pelo sintético por ejemplo este es el MAC 242 y vuelvo a aplicar el tono bronce para que no pierda para que no pierda protagonismo porque todos los colores la idea es que todos los colores reluzcan ahora lo que voy a hacer es a tomar un tono oscuro por ejemplo voy a tomar este tono café aplico en lo que es el pliegue para darle más profundidad eso es si ustedes lo desean y bueno chicas aquí ya he terminado mi look como pueden ver déjenme acercar un poquito a la mesa ahí sí vamos a cuadrar bien esto ok ya aquí he acabado mi look como pueden ver me quedé poniendo un poquito de intensidad en esta parte de afuera pues también apliqué un poquito de sombra azul de la que utilizamos esta sombra la apliqué aquí apliqué también lápiz delineador negro este es el estilo Cajal en Onyx lo apliqué aquí abajo utilicé delineador líquido de Jordana que es uno de mis favoritos pestañas postizas y bueno las cejas me las arreglé con este lápiz de Maybelline Spirit Wear en tono oscuro negro y ¿qué más? ¿qué más hice? ok rubor utilicé este rubor de MAC me gusta muchísimo este es el que he estado utilizando ahora que me pinté el cabello oscuro pienso que me resalta muy bien en mis mejillas se llama Love Thing bueno no se puede ver se llama Love Thing voy a estar escribiendo el nombrecito por aquí y bueno de bronceador el bronceador lo utilicé más que nada para dar un poco de contorno utilicé en el tono Laguna es este de aquí es un tono café que tiene cierto brillito pero no es excesivo prebase base líquida y polvos estos tres prebase de Smashbox en el tono Blend es un tono para disimular lo que son las imperfecciones esta de Make Up For Ever la HD High Definition Foundation en el tono estoy utilizando el tono ay no recuerdo no lo trae por aquí pero yo sé que es en tono medium algo medium y este es en Creamy Sand es un tono es un tono así beige es de Jordana y como pueden ver pues ya se me está acabando para las pestañas utilicé el Rimmel Fossis porque cuando uso pestañas postizas me gusta utilizar esta porque la verdad que me las me las une muy bien con mis pestañas originales entonces se se hace una muy buena una muy buena combinación en los labios utilicé esta paletita de Inglot utilicé este tono una combinación de estos dos tonos este y este estos dos ok y encima apliqué un poquito de gloss este es de de Bath & Body Works en el sabor Cotton Candy algodón de azúcar y que más les tenía que enseñar nada más me parece no nada más y bueno chicas espero que les haya gustado este tutorial es un tutorial así más tipo veraniego los colores bueno se pueden utilizar ahora que uno sale muchísimo y este no sé sale mucho de noche o a fiestas a la playa hay muchas bodas en la playa que se yo en las tardecitas me encantaría usar este este maquillaje en una tardecita así en la playa en una fiesta formal o semi formal también se puede utilizar me parece muy chévere los aretes siempre me preguntan mis aretes muchas gracias por decirme cosas bonitas de mis accesorios casi todos los que los que tengo son comprados en Forever 21 así mismo mi anillo pero a veces hay cosas que ya no las tienen pero como quieran siempre sacan cosas bien bonitas y todo así que revisen la página forever21.com forever21.com y bueno sigan participando en el sorteo el sorteo todavía está abierto hasta el 15 de junio y ha tenido muy buena muy buena acogida este concurso bueno este sorteo porque no es un concurso este sorteo así que bueno me tienen muy 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 contenta les agradezco con todo con todo mi corazón y bueno aquí hasta aquí nos quedamos pues y nos estamos viendo en un próximo video chao un próximo video Gracias.